Bueno, agradecemos mucho su atención a esta convocatoria de prensa, la que hemos realizado tomando todas las medidas de seguridad a nuestro alcance, tanto para los que han comparecido, los medios de la prensa y que hemos convocado por la importancia que tienen los anuncios que vamos a ofrecer. Permiso, sonido. Hoy es el cuarto día de uno de los momentos más difíciles que nos ha pasado en nuestra historia contemporánea, el cuarto día de una política de distanciamiento social que hemos establecido la medida de prevención para la propagación del brote del COVID-19. Nos encontramos ante una emergencia de salud pública, una emergencia social y una emergencia económica. Estamos conscientes de lo que esto significa para todos los puertorriqueños, pero ha sido el paso necesario y correcto para poder ir laburando y labrando un futuro más seguro y empeñar todos nuestros esfuerzos para combatir este mortal virus. mientras van tratando los dificultativos médicos, que estoy muy agradecida de que estén aquí con nosotros porque este es el Task Force Médico que se une para manejar las situaciones del COVID-19, le voy a pedir de favor que cada uno de ellos se presente y establezca cuál es su especialidad. Empezamos con el doctor Segundo Rodríguez. Gracias por ver el video. Doctor Juan Carlos Reyes, director del Departamento de Biostadística y Epidemiología. Doctora Cintia Pérez, profesora del Departamento de Biostadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública. Doctora Darma Vázquez, decana de la Escuela Graduada de Salud Pública. Doctor José Camuña, director del Departamento de Medicina y Familia y director de Telemedicina. Muy buenos días, doctor Jorge Santana Bagur, infectólogo catedrático del recinto de Ciencias de la Escuela de Salud Pública. Buenos días a todos, doctor Guillermo Vázquez, infectólogo, director del Departamento de Microbiología y catedrático del recinto. Bien, nuevamente mi agradecimiento a todos los facultativos médicos. Durante el proceso del manejo de esta emergencia, nuestro gobierno ha tenido la colaboración estrecha de mucha gente buena, muy talentosa, preparada para estar colaborando en las decisiones y cómo vamos a manejar esta emergencia en beneficio del pueblo de Puerto Rico. De igual manera, como parte de este Task Force, presentamos también el licenciado Jorge Mata, quien se encuentra aquí con nosotros, que es el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, ASEM, Betsy Rosado, la directora de Seguridad Institucional de ASEM y el ingeniero Wilfredo Martínez. En este Task Force no puede faltar la gran colaboración que hemos tenido a través de todos estos esfuerzos de la doctora Antonia Novello de Coelho, quien agradecemos enormemente su colaboración y sus aportaciones extraordinarias en todas estas decisiones. De igual manera, el general José Reyes de la Guardia Nacional. Este es el equipo que tendrá a cargo los estudios, las investigaciones y los planes estratégicos de cómo manejar una emergencia como la que hemos estado viviendo del COVID-19. Son, como han visto, distinguidos miembros de la Academia, representantes de nuestra comunidad científica y directivos de importantes departamentos de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Todo este Task Force, unido al Secretario de Estado, al Secretario de Salud, al Secretario de la Familia, al Director de Puerto y, extraordinariamente, colaboración de la Asociación de Hospitales que se encuentran con nosotros aquí. De igual manera, la Policía de Puerto Rico y a la Secretaria de Salud forman parte de este grupo de trabajos profesionales para beneficio del pueblo. La presencia de este maravilloso equipo, de igual manera de Ciencias Médicas, trae consigo varios importantes mensajes para la ciudadanía. Estaremos contando con la colaboración del Laboratorio de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas en cualquier necesidad que tengamos de apoyo para el Laboratorio de Salud Pública. Estamos destacando el esfuerzo, el concepto de la telemedicina como un recurso vital para evitar que los pacientes vayan a las salas de emergencia innecesariamente y, a la misma vez, se puedan orientar y canalizar de la forma adecuada. En el día de hoy, esperemos que, ya fue aprobado en el Senado, se apruebe en cámara y pase para mi firma el proyecto de ley que está enmendando la telemedicina de manera que estos pacientes puedan, a través de este servicio, llamar a su médico, establecer cuáles son los síntomas que puedan tener un diagnóstico y, de igual manera, los medicamentos que sean los indicados por los facultativos médicos para que puedan pasar a recogerlos, evitando lo que hemos estado viendo quizás y hemos tratado, en alguna medida, de que no se dé la conglomeración de personas en las oficinas médicas para evitar el contagio y la propagación. Así que, este sistema de telemedicina, y posteriormente tenemos aquí al doctor Camuñas que nos puede elaborar con relación a ese proceso, primero que nada, es sin costo y no se va a dejar de atender absolutamente a nadie. La prioridad es la orientación adecuada a nuestro pueblo, que tengan la atención médica y la respuesta en términos de medicamentos de ser necesario. Así que es importante que todos los que nos escuchan y nos pueden observar sepan que si ya usted tiene un médico o ya usted tiene una medicina de continuidad, lo van a poder hacer a través del sistema de telemedicina para que usted no tenga que ir al médico a buscar su receta en un medicamento de continuidad. Vamos expandiendo la línea de alerta del Departamento de Salud para poder atender a los pacientes y encauzarlos de acuerdo a la sintomatología. Importante de igual manera en términos de los hospitales. Luego de varios estudios y extensas conversaciones con médicos, científicos y expertos, hemos seleccionado al Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, mejor conocido como URA, como el hospital, que será el primer centro hospitalario que servirá de base para atender a los casos críticos de coronavirus que vayan surgiendo. Aquellos casos donde las personas sean diagnosticadas con el COVID-19, que tengan síntomas y su condición de salud sean críticamente enfermos, es decir, personas que requieran hospitalización. Esas personas deberán ser llevadas al Hospital Regional de Bayamón al URA. Puede ser, y se da la situación, se dará la situación, que en colaboración con la Asociación de Hospitales, si por ejemplo es una persona de Mayagüez, de Aguadilla o de un lugar distante, si la persona está hospitalizada en uno de estos hospitales del área, que tiene su cuarto de aislamiento, que está recibiendo los tratamientos, pues igual, ¿verdad? No vamos tampoco a crear una crisis en este paciente que tras que está hospitalizado esté lejos de su familia, que de alguna manera pueda tener esa comunicación. Pero todos aquellos pacientes que estén críticamente enfermos tenemos un hospital diseñado o preparado, debo decir, para que atienda especialmente los pacientes de COVID-19. Actualmente la capacidad del hospital es cerca de 400 camas, pero ahora mismo tenemos disponibles 20 camas de aislamiento. Así que ya tenemos estas primeras camas de aislamiento, que ya estaban trabajadas anteriormente, y tenemos que añadir las cerca de 200 camas que están disponibles en los hospitales privados de aislamiento para la atención de nuestros pacientes. Como ustedes probablemente a través de los medios han tenido conocimiento, hay dos personas que estaban hospitalizadas y una que está en sospecha, así que hasta el momento ha sido lo apropiado para manejar los casos. Tenemos como parte de un complemento de ser necesario, esperemos que no, pero como saben, ¿verdad? Las medidas drásticas que hemos tomado hasta este momento hemos mantenido un control y eso hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Esa palabra hay que tomarla con mucho cuidado, porque estamos trabajando a base de los resultados que se están haciendo, de todas las pruebas que se van haciendo. Pero lo importante es que lo tengamos controlado, que evitemos la propagación, y hasta este momento, pues con los cuartos que tenemos, ha sido suficiente. Pero estamos trabajando, estamos preparados para poder ampliar esa cantidad de cuartos de ser necesario, que son, luego del Hospital Urra de Bayamón, el Hospital Comprensivo de Cáncer, que prácticamente está disponible, hemos hecho unas órdenes de compra para equipo que haga necesario en el hospital y poderlo tener, y otras alternativas más allá del Hospital Comprensivo de Cáncer, para que tengamos todos los recursos hospitalarios de ser necesario para todos nuestros pacientes. A esos efectos, hemos hecho un inventario de todo aquel equipo médico que sea necesario para tenerlo en caso de ser necesario. Actualmente se tienen cerca de 20 ventiladores que están disponibles para ser utilizados en caso de ser necesario y una orden que se está preparando en el Departamento de Salud para ordenar cerca de 120 ventiladores adicionales para tenerlos disponibles para los médicos y para las necesidades que haya. En un futuro esperamos que no, que debemos tenerlo por cualquier necesidad, a un costo cerca de 2.8 millones de dólares. Se han identificado los fondos, esto es una emergencia y tiene prioridad. Aquel dinero que se necesite para los médicos, para los hospitales, para los pacientes, van a ser identificados. Ustedes escucharon en el día de ayer y hoy se vuelve a expresar el señor presidente, donde todos estos preparativos de diagnóstico, tratamiento, aislamiento serán libres de costos. Pero obviamente nosotros vamos a actuar antes de que esos recursos puedan llegar a nuestra isla. Asimismo, se está trabajando con que estos hospitales tengan todo lo necesario en términos de generadores de las cisternas para que en caso de cualquier necesidad que puedan estar preparados en ese sentido. El hospital URRA cuenta con un personal médico de cerca de 55 médicos, especialistas, médicos de salas de emergencia, residentes, cerca de 171 enfermeras. A esto se suman los personales de escolta, tecnólogos y grupos de oficinistas que se encargarán de la operación del hospital. Es importante también que les deje saber que este hospital URRA, donde van a estar los pacientes críticamente enfermos de COVID-19, va a tener un director ese hospital. Ese director es el doctor Pablo Rodríguez, que se encuentra aquí con nosotros, que es el director de trauma. Así que yo creo que es la persona adecuada, experimentada en este tipo de situaciones para que se maneje adecuadamente el control de todos aquellos pacientes que estén recluidos en el URRA o en cualquier institución del gobierno que pueda estar un paciente. De igual manera, se han identificado los fondos para, además de los ventiladores, también se realizaron unas compras para tener suficiente equipo. Hay un inventario, pero tenemos que prepararnos en caso de que sea necesario, con mascarillas de protección, guantes protectores, termómetros digitales. Y de igual manera, aumentar la capacidad de los hand sanitizers, no solamente para el personal médico, que hay que cuidarlo, para que pueda cuidar nuestros pacientes, sino también de todos nosotros los funcionarios y los ciudadanos, aumentar la capacidad para que podamos tenerlo. Importante, yo les dije en el día de ayer, me manifesté en un medio de comunicación del acuerdo que se había llegado entre el gobierno de Puerto Rico y Aerostar. Ya las máquinas de escáner llegaron, ya están en el aeropuerto, los oficiales de la Guardia Nacional están recibiendo el adiestramiento y esto es como cuando nosotros vamos al aeropuerto y pasamos por el escáner que nos dice si tenemos algo sobre nuestra persona, cuando la persona pase va a determinar la temperatura de la persona, lo que va a adelantar ese cernimiento para los oficiales de la Guardia Nacional y poder identificar a aquellas personas que tienen ese síntoma que hay que vigilarlo con mucho cuidado, que es la fiebre, que casi siempre todo nos empieza por una fiebre. Y entonces facilita la intervención adecuada con estas personas para informarlas, verificar su historial de viaje, verificar si ha estado cerca de alguna persona que ha viajado a lugares donde hay COVID-19. Así que es una manera bien favorable identificar a estas personas desde que llegan al aeropuerto. Todos sabemos que a nivel de nuestra comunidad, con el lockdown que hemos determinado y el toque de queda, hasta el momento las pruebas que hemos realizado, como ya ustedes han escuchado anteriormente, se han realizado cerca de 90 pruebas, tenemos 6 positivos de COVID-19, 5 en el laboratorio de salud pública y uno en veterano, 56 negativas, hay 29 pendientes. Y nosotros queremos, ¿verdad?, controlar esa propagación del virus. Así que en ese sentido, el lugar que más preocupación nos puede a nosotros representar en este momento es el aeropuerto. Porque es las personas que puedan llegar de los estados, ¿verdad?, o de América Latina, que podamos nosotros estar exponiendo a los ciudadanos. Pues vamos a enfatizar nuestros esfuerzos para poder detectar y ubicar a estas personas que de alguna manera puedan representar un riesgo. Así que las máquinas de escáner son una gran alternativa para que podamos identificar a estos ciudadanos que vienen con ese síntoma de fiebre. Así que tengo que felicitar al general de la Guardia Nacional que, como parte del gobierno, en comunicación con Aerostar, pudimos, el gobierno, ofrecer esa alternativa adicional para poder detectar a nuestros ciudadanos cuando tengan esa condición. Ya llegaron a Puerto Rico y están siendo objetos de adiestramiento. Así que, durante los vuelos de esta noche, pues yo creo que ya estaremos utilizando los escáneres. Como parte de nuestra estrategia, en términos de las pruebas, ayer se informó que el Departamento de Salud actualmente tiene unos mil reactivos, ¿verdad?, para continuar haciendo las pruebas. Nosotros, ya ellos hicieron las órdenes de compra de cuatro mil reactivos adicionales. Hasta este momento, por los mil que teníamos, ¿verdad?, todas las pruebas que se han hecho han sido suficientes. Pero tenemos que prepararnos por si hace falta adicional. Ya ellos hicieron la primera orden de compra de cuatro mil adicionales. Y, además, para tener un complemento que nunca nos falte un reactivo para hacer una muestra, se llegó a un acuerdo con la compañía Quest para que Quest suplemente al Departamento de Salud, en caso de ser necesario, reactivos adicionales para levantar esas muestras. De manera que ningún ciudadano puertorriqueño en Puerto Rico debe tener la preocupación de que no haya el reactivo o que se le haga la prueba. Aquí vamos a la preocupación que había anteriormente, que lo dijimos a través de los medios, cualquier ciudadano que entienda que su condición de salud ha variado, que tiene alguna situación que le hace pensar que pueda estar contagiado con COVID-19, donde va a ir a su médico o va a ir al médico. Si el médico entiende que, aun cuando no tiene historial de viaje, cuando no tiene todos los síntomas, se le debe hacer la muestra. Esa fue la instrucción que se dio al Departamento de Salud. Se coordina y se le toma la muestra a Ciudadanos. De hecho, actualmente, las llamadas de los hospitales y de los médicos se están manejando de esa manera. Se coordina, se le toma la muestra y se realiza el examen. Todo ciudadano en que un médico evalúe, indique que es necesario hacerle la muestra, ese es el criterio que nosotros vamos a evaluar, el criterio del médico. Así que yo creo que eso es una gran ventaja para que demos la oportunidad a que aquellas personas que tienen esa sospecha, a máximo cuando ha sido evaluado por un médico, se le pueda hacer la muestra. Y la información va dirigida a que no solamente tenemos los reactivos por parte del gobierno, sino que tenemos una empresa privada para dar un respaldo, un complemento de ser necesario, que podamos tener todos los reactivos necesarios. Es importante recalcar que este trámite, el Departamento de Salud, es la única agencia autorizada a tramitar estas pruebas. Lo que quiere decir que toda iniciativa municipal, hemos escuchado y hemos visto que hay varios municipios que han anunciado que van a tomar muestras. Es importante y agradecemos la iniciativa de todos, pero tiene que haber una coordinación con el Departamento de Salud, porque no pueden realizar muestras sin que haya una coordinación con el Departamento de Salud. La petición que se le hace a estas personas, antes de que nosotros tengamos que tomar alguna medida, lo que creo que con el diálogo es importante y lo podemos lograr, tienen que comunicarse con el Departamento de Salud para que haya una coordinación entre estos alcaldes y el Departamento. No se pueden estar tomando muestras fuera del control del Departamento de Salud. Agradecemos la iniciativa, pero ahora mismo, esas muestras que están tomando, las pueden coordinar con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud toma la muestra y le entrega el resultado en 6 a 8 horas. Las muestras, la muestra que están tomando los alcaldes, si no la coordinan con salud, las envían fuera de Puerto Rico y tienen que esperar el tiempo que ese laboratorio, con todo el backlog que tiene Estados Unidos, realice. Así es, la doctora. Así que, yo quiero que todos los puertorriqueños, que se hagan una muestra, reciban ese resultado lo antes posible. Eso es tranquilidad en su salud física y también en su salud emocional. El no estar pendiente a qué va a arrepresentar esa prueba. Así que comuníquense con el Departamento de Salud y esas personas que ustedes tienen. Para hacer muestra, coordínenla, porque si le toman la muestra hoy, ese resultado puede estar para mañana o en unas 24 horas. De lo contrario, van a Estados Unidos, pueden estar 4, 5, 7, 8, 10 días, dependiendo el volumen de trabajo que tengan esos laboratorios en Estados Unidos. Ok. Finalmente, en lo que vamos avanzando en todo este proceso de agilizar todas las pruebas que se vayan realizando a través de todos los hospitales, nuestra solicitud reiterada es que permanezcamos en casa. Pueblo de Puerto Rico, esto nos ha ayudado a que nosotros podamos mantener un control. Vamos a la historia del mundo, de los países latinoamericanos y de los países europeos. ¿Qué es lo que hemos visto? Que han ido cerrando sus fronteras, España, Estados Unidos con Canadá, diferentes países latinoamericanos. Es la manera de controlar la propagación. Permanezcamos en casa, es salud, es vida. Sé que hay unas situaciones económicas que lo vamos a discutir mañana. Hoy tenemos una reunión con el equipo económico donde vamos a discutir todas las alternativas para los comercios, para los ciudadanos. Mañana vamos probablemente a decirles una hora para que ustedes vengan a los medios de la prensa y nosotros entonces presentarles las medidas que vamos a tener económicas. Hoy estamos trabajando con el aspecto de salud para que no estemos mucho tiempo aquí para garantizar la seguridad de todos. Así que mañana les adelanto que vamos a hablar del aspecto económico. La solidaridad debe estar en el centro de todos nuestros esfuerzos. El contagio de este virus es propenso a aumentar en la medida que nos expongamos y necesariamente a espacios públicos. Por eso es importante el distanciamiento social. Nosotros hemos actuado rápido, de una manera diligente y de una manera drástica, pero para proteger a nuestro pueblo. Mucho más rápido que otras ciudades en el mundo y de la nación americana. Y lo hicimos porque no vamos a dar tregua cuando se trata de la protección y la salud de nuestro pueblo. Vamos a continuar trabajando con el apoyo de todos ustedes. Gracias a los medios por difundir el mensaje, a la prensa escrita, a los medios de comunicación. Ustedes han sido parte vital de llevar este mensaje a los ciudadanos de que deben permanecer en sus casas. Nos ha traído hasta el momento buenos resultados y hasta que este virus no pase y estemos seguros, debemos permanecer. Las medidas se irán tomando en la medida que vayamos viendo cómo va evolucionando. Si va evolucionando de una manera controlada, pues podemos ir tomando otras medidas. Si vemos que los ciudadanos no están conscientes de la peligrosidad que corren ellos y su familia, exponiéndose ellos, su familia y a otros ciudadanos, pues obviamente siempre hay medidas más rigurosas que espero que no sea necesario tomarlas. Resumo finalmente que la gestión de la Guardia Nacional en el aeropuerto ha sido extraordinaria y muy positiva con cerca de 15.600 pasajeros evaluados, 14 han ido a la parte de screening, 3 han sido con pruebas, 14 han sido llevados a su vivienda. No es que váyase a su casa, es que la Guardia Nacional ha tomado la previsión de llevar a ese ciudadano a su casa con las instrucciones de que usted permanece aquí hasta tanto nosotros tengamos la certeza de cuál es la condición. Los que ya se han... ¿Se les ha tomado la muestra? ¿Ya hemos habido resultados? ¿No han resultado? ¿Tres pruebas? ¿Tres pruebas? ¿Tres pruebas? ¿Tres pruebas? Se han tomado tres pruebas que esperamos que salgan entre las pruebas que salgan en el día de hoy. Así que ha sido muy productiva. Tenemos que proteger nuestros espacios. Yo sé que ha habido quizás alguna especulación en términos de la petición que hicimos a la Agencia Federal de Aviación. Ciertamente no vamos de ninguna manera a evitar la carga. Dependemos de la carga en muchísimas instancias en el comercio, en la farmacéutica. Lo que queremos controlar son los pasajeros. Sé que algunos pasajeros vienen en carga, pero sé que se puede hacer la distinción. Mientras tanto, vamos a tomar las medidas en el aeropuerto para poder hacer el screening de estos pasajeros que lleguen. Bien, finalmente, ustedes conocen y escucharon que el presidente de los Estados Unidos flexibilizó las pruebas rápidas, que son las que ustedes veían en los medios de comunicación como las pruebas que hacían en Corea y en otros países latinoamericanos. Al presidente flexibilizar esas reglas, lo que sí quiere decir es que no son aprobadas por el FDA, pero eran utilizadas en otros países. El Departamento de Salud ha ordenado a una compañía identificada por la Organización Mundial de la Salud que utilizan en otros países también la compra de cerca de 200 kits, rapid kits. Esos 200 rapid kits, ¿a qué van dirigidos? A que nosotros tengamos esa evaluación inicial, por ejemplo, en el aeropuerto, donde le podamos hacer esa evaluación a estos pasajeros y nosotros poder tener un resultado mucho más rápido. 200.000 pruebas se han solicitado, se van a comprar 200.000 pruebas. Es la primera compra inicial de estos rapid kits. ¿Perdón? No, perdón, me equivoco. Son 200.000. 200.000 pruebas. ¿Ok? 200.000 pruebas se ordenaron en la compra, principalmente en el aeropuerto y aquellas personas que de alguna manera haya que hacerle la prueba con recomendación médica. ¿Qué va a pasar? Si esa prueba diera positivo, esa persona se va a llevar al Departamento de Salud o se le va a tomar la muestra del molecular, que es el testing oficial que hace el Departamento de Salud. Es una manera de nosotros adelantar si esta persona tiene el COVID-19. Los que dan negativos, no hay ningún inconveniente, pero el que dé positivo va a la segunda prueba, que es la molecular. De esta manera, nos aseguramos todos de que hayamos identificado a tiempo qué persona puede estar contagiado y qué puede propagar este virus. Así que, esta es la información por el momento que tenemos para el pueblo de Puerto Rico. Resumiendo, el equipo médico, que es el experto, que son los que conocen cómo se deben manejar las condiciones médicas, las emergencias médicas, está con nosotros. Todas las especialidades van a formar parte en unión al doctor Segundo Rodríguez, el doctor Pablo Rodríguez, que está en el Task Force, pero que también va a estar con los pacientes que estén hospitalizados, agradecidos del sector privado, como la Asociación de Hospitales, que siempre ha sido muy colaborador, a la doctora Coelho y a todos los jefes de agencias que de alguna manera u otra forman parte de ese Task Force y que unidos, como salió en los periódicos, este virus unidos lo vamos a poder vencer. Así que yo felicito a todo el mundo que ha seguido las instrucciones, esto nos va a traer buenos resultados. Así que agradecidas a todos y vamos entonces a las preguntas que tengan. Gracias, gobernadora. Comenzamos con Univisión. Básicamente, muchas personas tienen dudas porque han dejado de generar ingresos. Sé que adelantó que mañana iba a estar comentando sobre eso, pero muchas personas han estado preguntando a través de las redes sociales qué tipo de ayuda se les va a estar brindando a ellos y a los comercios. También me gustaría saber cómo va el tema del aeropuerto. Ok. Con relación al aspecto económico, importante. Lo más importante ahora mismo, permanezcan en sus casas. Van a ver las alternativas económicas. Mañana vamos a traer esta información con detalle para que todo el mundo pueda tomar nota y puedan ver cuáles son los requisitos y de qué manera lo pueden solicitar. Recuérdense que ahora lo más importante es que permanezcan en sus casas. Después vamos a trabajar con el aspecto económico y mañana le vamos a dejar saber. Ya se está ejecutando la orden ejecutiva que se firmó en el día del martes para crear los centros para los deambulantes y cómo va también lo de los aeropuertos y cómo se maneja, cómo se está manejando este tema también en Vieques y en Culebra. Ok. Con relación a la orden ejecutiva de los deambulantes, el secretario de la familia ya ha establecido un plan de trabajo. La policía lo está trabajando con muchísima sensibilidad porque ciertamente estas personas que no tienen hogar, su hogar es el puente, debajo del puente. Nosotros queremos darle un lugar seguro, hay personas que quieren y que no, ¿verdad? Tampoco podemos tratarla de una manera atropellada, así que la policía obviamente lo está trabajando de esa manera y el secretario de la familia dará a conocer el plan de trabajo que hay en unión al Departamento de Salud y al Departamento de la Vivienda para que ellos puedan tener un lugar donde pernoctar y que estén seguros. Y pregunto sobre los aeropuertos también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo va el tema de los aeropuertos? ¿Cómo se está? Ok. ¿No se ha tenido algún tipo de contestación? Ah, ¿de la FA? No, no. De eso no hemos tenido todavía ninguna contestación. Mañana tenemos un conference call, ¿verdad? Mañana tenemos un conference call con la Agencia Federal de Aviación, así que vamos a ver cuáles son las preocupaciones y las alternativas que ellos puedan brindar a la petición. Gracias. Foro noticioso. Buenos días, gobernadora. Buenos días. Le pregunto, cuando María, el hospital de Bayamón que se está mencionando ahora tuvo varios problemas, inclusive con el aire, le pregunto si en este momento está todo corregido y si hubo alguna comunicación con el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz. Esa es una. Sí, con relación a los daños que había tenido, precisamente ya esos primeros cuartos ya están listos. El hospital se está utilizando en estos momentos. Había pacientes allí, así que esos pacientes fueron, van a ser reubicados para poder tener en la medida que sea necesario para que pueda utilizarse la totalidad del hospital. Así que las camas ya están preparadas y están en aislamiento según los requisitos que se establecen para este tipo de casos. La segunda, le pregunto, sé que se están tomando medidas, que se están haciendo pruebas, pero a juicio de ustedes entienden que esto no se ha salido de control. Bueno, eso yo no lo puedo asegurar. Yo estoy haciendo todo lo posible para mantener el contagio y la propagación controlada. Lo que yo le puedo decir es que he tomado las medidas más drásticas que se pueden tomar, digo, de conformidad con los resultados que teníamos, teníamos tres, de momento cuatro y de momento cinco y yo tomé la decisión para proteger al pueblo de Puerto Rico. Así que lo que podemos hacer es que vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo con los facultativos médicos que son los que conocen y el gobierno podamos controlarla. Esa es nuestra meta. Llega una pregunta de la calle y como la enviamos se la voy a expresar. Dice que si se le va a permitir a las personas caminar por las calles manteniendo el distanciamiento social ya que hay expertos que han estado expresándose a favor de que eso pueda suceder porque ayuda psicológicamente a las personas. Bueno, en este momento en este momento la orden ejecutiva es 24-7 en el hogar. En la medida que nosotros veamos cómo se va evolucionando los resultados podemos ir y el cumplimiento de los ciudadanos. Podemos ir flexibilizando en algunas áreas para que puedan ir manteniendo la distancia. Puede ser una pero eso lo diremos más adelante. En este momento todavía está en vigor 24-7 distanciamiento. Puebla para Televisión. Saludos, gobernadora. Por acá le pregunto hay personas que están preocupadas porque no pueden salir a trabajar, pequeños comerciantes, personas que trabajan por su cuenta han preguntado sobre la posibilidad de agilizar el proceso de lo que son los reintegros buscando tener aunque sea un apoyo económico para las próximas semanas. ¿Qué contestación le pudiera tener a ellos? Es importante que todos estos comerciantes y las personas puedan erradicar sus planillas por internet. La mayoría de las planillas ya se erradican por internet son muy pocas personas las que van personal físicamente debo decir al Departamento de Hacienda se están entregando reintegros en 48 horas por primera vez en la historia de Puerto Rico. Lo hemos hablado con el secretario y por primera vez en la historia de Puerto Rico en 48 horas usted puede tener un reintegro que erradiquen las planillas y con muchísimo gusto se agilizarán lo hablaremos con el secretario para que puedan recibir su reintegro. Informe 79 Buenas tardes Gobernadora por ejemplo se habla de que ustedes no tienen algunas proyecciones sabemos que ahora como está trabajando con la academia digamos probablemente la academia tenga alguna información con eso si tienen algunas proyecciones por ejemplo se habla que en Panamá que es un país que tiene alrededor de 4 millones y medio de personas que se necesitarían o que tienen proyectado necesitar alrededor de 9.000 camas de hospital y 13.000 a ventilación mecánica entonces ¿cómo coordina eso con las cifras que usted ha dado? Sí, es importante perdón y tengo una pregunta para el médico pues es importante Weber gracias por la pregunta precisamente por eso para mí ha sido importante que los médicos se integren y los recursos del gobierno hemos adelantado independientemente la evolución ha estado controlada por decirlo de alguna manera o la evolución ha sido los resultados que hemos tenido hasta el momento pues hemos podido manejarlo con los recursos del gobierno con los inventarios que hemos tenido pero queremos estar en la total seguridad de que ocurrir una evolución diferente como ha ocurrido en otros lugares del mundo estemos preparados por eso tenemos varios lugares hospitalarios el equipo médico los ventiladores todo eso lo estamos trabajando de una manera rápida para poder tenerlos en Puerto Rico lo antes posible y que podamos responder de surgir eso Mi segunda pregunta es para el doctor Severo Rodríguez que tengo entendido Segundo Segundo Rodríguez perdón Doctor si usted nos puede explicar por ejemplo si no estamos recibiendo tanta información de tanta gente que nos da recomendaciones y ahora aprovechamos de que está la academia y la academia pues es la que tiene credibilidad en este caso con nosotros usted no nos puede dirigir a nosotros como si fuéramos niños en estos momentos y nos dice deben hacer esto 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 la persona que tiene el coronavirus y la persona que no lo tiene como para que todo el mundo pues esté clarito pero clarito de que es lo que debemos hacer Doctor si puede pasar al podio para que los puedan escuchar bien gracias Le voy a dirigir la respuesta de la pregunta del doctor Santiago Abagur pero quiero reiterar la importancia del aislamiento social el aislamiento social es una medida que es importantísima y los exhorto a todos para que lo cojan en serio todas las personas que nos están escuchando en sus hogares esto es extremadamente importante para reducir el contagio sabemos que como presentaron hace un ratito desde de mil pacientes quizás 800 20% va a requerir cuidado crítico y va a tener que ir al hospital y de esos aproximadamente 4 o 5% van a tener que ir a requerir cuidado intensivo así que esa es la cifra grossly que tenemos ¿verdad? así que nos estamos moviendo hacia esa dirección es importante las pruebas para la cuestión del contact tracing y para la prevalencia y voy a pasarles de inmediato al doctor Santiago Magul para que le comente sobre el resto quiero comentar algo más sobre las pruebas de cernimiento quiero estar claro aquí de que el tratamiento sintomático para todos estos pacientes que presenten dificultad respiratoria tos y fiebre y que estén críticamente enfermos esos pacientes se van a tratar independientemente de que haya la prueba o no para que se vayan con esa tranquilidad así que el doctor Santiago Magul que es nuestro inspector Buenas tardes a todos muchos de ustedes me conocen porque me han visto en algunas cápsulas informativas WIPR el Fideicomiso de Investigación y en adición a lo que la señora gobernadora acaba de decir el doctor segundo Rodríguez esta comisión este task force básicamente se fundó ayer a eso de tres horas de una reunión que tuvimos extensa donde pensamos darle el apoyo completo a obviamente el departamento de salud para poder establecer unos planes proactivos de más está decir que ustedes saben el impacto mundial que esto ha tenido y Puerto Rico no tiene por qué ser la excepción pero si nos montamos antes de que la ola llegue y yo quiero pensar que estamos antes de que la ola haya subido podemos lograr mucho y el distanciamiento social que tomó la señora gobernadora fue muy asertivo ante la ausencia de muchas pruebas en el momento que vamos a estar recibiendo para poder establecer cuál va a ser la demográfica en Puerto Rico y dónde están la mayoría de los casos que se están tornando positivos una vez tengamos esa información podemos proyectar mucho mejor cuál va a ser la respuesta si va a ser por regiones si va a ser over all todo Puerto Rico o por algunos municipios en términos generales la mejor recomendación en este momento es la que ustedes están ya quizás ad nauseum como decimos han escuchado pero el ser humano aprende a base de repetición y repetición mantener la distancia tratar de cubrirnos la tos cubrirnos el estornudo aprender a lavarnos las manos constantemente desde que salimos en la mañana hasta que regresamos al hogar aquellos que tenemos que estar y aquellos que no tienen que estar en la calle en estos momentos tratar de mantenerse fuera de la calle para evitar la posible transmisión porque sabemos que hay casos que se pueden transmitir bien temprano antes que los síntomas aparezcan así que tenemos que tener esa salvedad mucho lavado de manos cubrirse bien la tos seguir las precauciones que llamamos universales pensar que cualquier persona es potencialmente contagioso y tenemos que cubrirnos tenemos que protegernos hacia eso pero lavado de manos salva vidas vamos a implementarlo gracias seguimos con noticier acá izquierda saludo gobernadora salud tiene capacidad de hacer las pruebas sin embargo laboratorios clínicos también la guardiana nacional también está haciendo pruebas y ahora los municipios usted pidió que los municipios coordinen con salud pero no es una obligación que ellos tengan que reportarse a salud esto quiere decir entonces que todas estas entidades pueden laborar por su lado y a fin de cuentas el estado las cifras que va a reportar son las que hace el departamento de salud no precisamente gracias por la pregunta a eso nos referimos en una situación de emergencia como esta no pueden haber muchas personas por sus diferentes lados haciendo estos análisis de hecho hoy en la tarde vamos a tener una reunión con laboratorios privados que ya la hemos tenido anteriormente y hemos mantenido colaboración con ellos porque todas y las pruebas que se está levantando el general en el aeropuerto se está notificando a salud las únicas y yo quiero hacer la aclaración que creo que ya hubo por ahí algún comentario de un alcalde del alcalde de Bayamón ciertamente el alcalde de Bayamón si se notificó con salud pero mi recomendación es a los alcaldes o sea yo no estoy haciendo imputaciones ninguna lo que quiero que sepan es que esto tiene que ser un una labor en conjunto yo no estoy aquí de ninguna manera diciendo que no lo hagan pero somos una isla y yo tengo que mantener el control sobre todos los ciudadanos de esta isla para que no se me contaminen y no haya contagio lo que quiero decir es que si alguien para entonces decirlo de una manera más general no ha tenido la comunicación con salud tiene que hacerlo y la colaboración con los laboratorios clínicos privados la hemos tenido hemos dialogado constantemente con ellos hoy nos vamos a reunir para que todas las estadísticas estén unidas en un solo en un solo instrumento que sepamos cuántas han hecho los laboratorios privados y cuántas han hecho los laboratorios de salud pública en esa línea el equipo que está utilizando la guardia nacional en los aeropuertos ¿eso parte de los mil kits que le dio CDC a salud? si es parte de los kits no, esos son parte de los kits que nos dio Quest que son 200 la guardia nacional tiene 50 en el aeropuerto si necesita más se le va a suplir el resto los tiene salud como parte de su de su inventario ¿y entonces por qué si el departamento de salud puede realizar entre 50 pruebas diarias o 100 en horario extendido y tiene permiso para hacerlas desde el viernes pasado solamente han hecho 90 ok porque son las que se han tomado son las que han llamado al departamento de salud y son las que los epidemiólogos y los personales médicos de los diferentes hospitales han tomado en la medida que se sigan tomando muestras en los diferentes hospitales y de la segunda manera se van a seguir trabajando ahora mismo hay cerca de 29 pendientes así que esas son las que han llegado de todas maneras probablemente eso vaya aumentando según los hospitales van solicitando las pruebas se toman las mismas y se envían a salud para hacer el análisis continuamos con Telemundo si gobernadora usted mencionó ahorita de 20 ventiladores disponibles imagino que eso es en el hospital de Bayamón en Bayamón porque están en los hospitales privados que también tienen su inventario quería preguntar si tuviéramos una situación que se siguieran registrándose casos que necesiten hospitalización ese hospital completo se va a usar para eso o como se va a estar trabajando lo que estamos proyectando es que ese hospital completo se utilice para COVID-19 y así sucesivamente con los siguientes centros hospitalarios que vamos a tener disponibles en caso de ser necesario entonces ¿por qué cuando se dan los casos de los positivos seguimos insistiendo en 5 y se deja fuera ese del hospital de veteranos porque es un puertorriqueño que está aquí para mí son 6 son 6 positivos de COVID-19 entonces la pregunta esa persona obviamente no se va a identificar ni se va a decir de dónde es pero esa persona ¿se sabe cómo obtuvo el contagio? si fue comunitario ¿cómo fue? el hospital de veterano esa información no sé si la secretaria tiene alguna información con relación a eso pero por la ley IPA el hospital de veterano es bien celoso con esa información pero ellos se la han manejado en términos de comunidad y con la persona y con quienes ha estado por lo menos para nosotros es importante que ellos sigan ese protocolo de identificar cómo estuvo contagiado así que dentro del hospital si la secretaria tiene alguna información sí si puede pasar al podio por favor doctora gracias veteranos toma sus muestras y las envía a California a procesar ellos nos informan al departamento de salud de epidemiología los resultados positivos porque es el departamento de salud el que entonces hace la evaluación epidemiológica de los contactos inmediatos de la persona y en el caso del único caso positivo que veteranos ha reportado ese proceso se está llevando a cabo ahora no tengo información específica de los detalles pero yo llamé para preguntar esta mañana y me dijeron que eso lo estaban haciendo es un solo caso que tenemos información añadiendo abundando que preguntaron ahorita de cómo salud llevaba las estadísticas quiero recalcar que la ley que certifican los laboratorios en Puerto Rico exige que los laboratorios reporten sus resultados positivos de enfermedades contagiosas que hay que notificar al estado reporten esos resultados al departamento de salud y eso se lleva haciendo hace mucho tiempo claro este año pues hemos añadido covid cualquier hospital que tenga un paciente cualquier laboratorio que haga una prueba público o privado es su responsabilidad legal reportar al departamento de salud porque es la forma de nosotros poder hacer el trazado epidemiológico para contener las enfermedades contagiosas y es la ley finalmente ustedes han señalado que al momento no se puede hacer una proyección de posibles contagios hay una proyección de cuantos casos el sistema puede resistir sin que colapse como ha pasado en Italia bueno nosotros nos estamos preparando para que eso no ocurra por eso tenemos un hospital tenemos un segundo hospital una tercera alternativa y vamos así trabajándolas todas para que eso no nos pase a nosotros por eso estamos adelantando en las órdenes de compra por eso estamos adelantando los recursos humanos en el personal para que eso no ocurra y vamos a estar muy vigilantes de cómo va evolucionando en términos de los casos para que nosotros estemos preparados para en caso de que haya algún aumento en los positivos lo podamos manejar y que no lleguemos a lo que ha ocurrido y como dijo el doctor Santana precisamente por eso porque hemos tomado las medidas a tiempo quizás un poco alguien podría pensar que eran drásticas pero era la manera de poderlo controlar y que no lleguemos a lo que pasó en otros países pero ahora mismo no tenemos una proyección de cuántos casos aguantaríamos no eso lo vamos a ir trabajando fue lo que nos han dicho los médicos y los especialistas WPR sí saludo buenas tardes buenas tardes gobernadora usted ya nos hizo saber que todavía se mantiene en espera de la petición hecha a la agencia federal de aviación y también nos indica que los suministros van a seguir fluyendo que esto no es algo que se va a detener correcto como parte de esos suministros se encuentran órganos humanos sangre medicamentos que entran y salen a través de la farmacéutica esto también está contemplado sí todo eso está exento y todo eso sigue llegando según el programado radio isla buenas tardes gobernadora buenas tardes un placer bajo que criterios usted ha hecho la solicitud a la agencia federal de aviación de limitar la actividad en el espacio aéreo cuando se implementaría eso con que con que transición se implementaría eso porque eso sería una medida drástica y eso está respaldado esa petición de ustedes está respaldado de usted está respaldado por su equipo médico o sea su equipo médico piensa que eso hay que hacerlo ahora bueno la primera pregunta es una vez nosotros tengamos la conversación y el director de puerto licenciado Pizá tenga esa comunicación con la agencia federal de aviación vamos a ver cuáles son las alternativas hemos visto que los cinco positivos que tenemos a nivel del del departamento de salud tres son de cruceros y dos son de personas que habían viajado que vienen de uno de los estados por lo tanto si nosotros podemos detectar a tiempo cuando esa persona entra a puerto rico yo puedo evitar el contagio no solamente con sus familiares sino con otras personas así que en ese sentido eso ha sido el criterio que hemos utilizado de mantener el control por eso hemos visto que a este momento muchos países han cerrado fronteras porque es la manera de contraer de contener el community spread que es el más peligroso así que en ese sentido ese ha sido el criterio que hemos utilizado y notificaremos cuál va a ser el resultado de esa conversación en términos de pasajeros sí es una medida severa pero yo creo que podemos llegar a términos medios en términos de que todos los vuelos puedan llegar a través del aeropuerto internacional ahí ya se han reducido los vuelos porque la cantidad de pasajeros se ha reducido pero si nosotros logramos que todos los vuelos bajen al aeropuerto internacional pues ya vamos a haber logrado controlar la entrada y poder hacer un cernimiento no, no sería un corte total con metro sí, buenas tardes gobernadora fuentes nos han indicado que la Guardia Nacional se mantiene habilitando unas facilidades en Roosevelt Road para en caso de que explotaran los casos poder atender a los pacientes en esa área se habla de que serían 800 cuartos inicialmente y a largo plazo pues incluso 5.000 habitaciones en qué etapa de la preparación está eso cuándo estaría listo en caso de ser necesario eso se tardan eso es una empresa privada obviamente requiere que nosotros contratemos con esta empresa privada para que se puedan preparar hay que identificar los fondos obviamente aquí no va a ser un impedimento eso tiene prioridad pero esos cerca de 800 cuartos se tardarían como unos 20 o 25 días prepararles esos primeros 800 así que lo estamos trabajando ya tenemos el plan del primer hospital el segundo el tercero y el cuarto de Roosevelt Road ya se está trabajando para que esté disponible por otra parte gobernadora la doctora de Seda permanecerá como epidemióloga del estado usted tiene reservas con su labor sabemos que hay llamados desde la cámara de representantes para que la doctora salga de su posición y también cuánto tiempo permanecería la secretaria de Quiñones del Hongo como interina la doctora de Seda ha estado realizando su trabajo como epidemióloga del estado aquí tenemos una serie de especialistas que vamos a trabajar todos en conjunto tenemos la academia el recinto de ciencias médicas ayudando aportando a las decisiones que se están tomando a las estrategias que se van a estar haciendo así que creo que Puerto Rico tiene lo mejor de lo mejor tomando decisiones en el aspecto médico así que en ese sentido el pueblo puertorriqueño debe estar tranquilo por eso los doctores están aquí para que el pueblo sienta la confianza de que tenemos los mejores facultativos médicos en Puerto Rico primero y segundo que están a la disposición del pueblo de Puerto Rico en términos de la doctora Quiñones de Longo ya continuará como secretaria interina del departamento de salud elaborando como lo ha hecho hasta el momento y eventualmente se estarán evaluando las personas que puedan ser consideradas incluyendo la doctora doctor Chopper con la secretaria de salud por favor doctora si puede pasar al podio doctora estamos viviendo en una isla donde tenemos la influenza ¿verdad? estamos viviendo en una isla donde tenemos la influenza ¿verdad? correcto tenemos el coronavirus correcto por ahí está el Aedes aegypti ahora rondando eso es así que tenemos tres situaciones de salud en este momento atacando a la población de Puerto Rico ¿qué usted tiene que decirle a la ciudadanía para tomar acción sobre eso? porque verdaderamente dice pues mira me voy a proteger del coronavirus pero tengo los mosquitos está el dengue por ahí ¿qué podemos decir a la gente al respecto? bueno primero la primera medida es la de limpieza e higiene lavado de manos lavado de manos la protección individual un mensaje que la población debe recibir es que la persona responsable de su salud la primera persona debe ser uno mismo el departamento de salud los profesionales podemos ofrecerle tratamiento consultoría pero es el paciente el que es responsable de cuidar su salud seguir las instrucciones o recomendaciones médicas si es que lo primero es seguir instrucciones médicas las medidas universales para evitar contagios de enfermedades y la primera es lavado de manos todas esas medidas vienen después de eso en el caso del coronavirus que es la crisis del momento se ha hablado del distanciamiento social que no voy a abundar porque yo creo que ya ustedes lo han oído y ese distanciamiento social también nos ayuda en cualquier otra enfermedad contagiosa que pueda estar en el ambiente en el caso de enfermedades que se transmiten por vectores como dengue chikungunya o zika sabemos que en el momento no tenemos en el ambiente zika y chikungunya dengue hay algunos casos no ha habido muchos no ha habido muertes estamos preparando y tenemos un programa de vigilancia que se lleva a cabo todo el tiempo porque el dengue es endémico en Puerto Rico siempre hay casos lo que pasa es que lo mantenemos con el control de vectores bajo el umbral de epidemia y sabemos que no ha habido epidemia de dengue en varios años estamos muy vigilantes este año porque según se consulta a nivel internacional se prevé que pudiera este verano haber un aumento de casos en Puerto Rico el departamento de salud en conjunto con el fideicomiso de ciencias tienen un programa de control de vectores alrededor de toda la isla y eso ha estado funcionando todo el tiempo los fondos que se dieron durante la epidemia de zika todavía quedan algunos y hay fondos constantes casi todos federales para el programa de control de vectores y eso cubre dengue zika y chikungunya en Puerto Rico no hay malaria así es que no tenemos pero sabemos que el dengue es endémico siempre está con nosotros y los vectores los podemos controlar pero no los vamos a erradicar así es que siempre tenemos que estar vigilantes y continuar con un programa de trabajo la próxima pregunta es para la gobernadora doctor Schoeper quisiera si me permite añadir en este momento en que nos encontramos en nuestra residencia vamos a poner de nuestra parte y vamos a examinar todos estos objetos que están en nuestra casa y alrededor que pueden aportar a la acumulación de agua aprovechemos esta oportunidad porque en la medida que nosotros vayamos al patio las plantas los recipientes que están llenos de agua vamos nosotros a aprovechar ya que tenemos que estar en nuestra vivienda a limpiar nuestros patios eso va a ayudar a que podamos reducir ese dengue que nos quiere amenazar durante el verano de que tenga un brote en Puerto Rico la otra pregunta que tengo es para usted gobernadora hay un temor de crear falsas expectativas en lo que se refiere a los inventarios vamos a comprar la intención del gobierno es comprar tantos kits intención del gobierno es comprar respiratorios tanta cantidad pero nosotros somos una isla un mercado pequeño cuando estamos compitiendo con 50 estados con el gobierno federal que a la hora de prioridad en la orden de compra y los médicos saben como se brega con la farmacéutica nosotros caemos en prioridad 51 como nosotros que vamos a hacer nosotros para que por lo menos nos cuelen entre los primeros días bueno nosotros hemos hecho las gestiones ya directamente con las empresas doctor Schopper para nosotros poder por eso lo estamos haciendo adelantado a lo mejor alguien puede decir verdad que con los casos que nosotros tenemos nos tenemos que preparar por eso lo estamos haciendo adelantado así que se ha comentado esa conversación con las empresas se han hecho las peticiones directamente a las empresas para que nosotros podamos recibir todo ese equipo que lo necesitan los médicos en caso de surgir la situación en Puerto Rico lo antes posible ellos nos han proyectado quizás unos tiempos vamos a hacer que lleguen a Puerto Rico lo antes posible pero ya las órdenes están y se han hablado con las empresas también pasamos con Cyber News bueno ahora me han mandado como 60 preguntas pero nada cortito cortito hay una situación con los centros comprensivos de cáncer usted lo había dicho pero que lo aclarara sobre los pacientes que están ahora mismo ahí porque ahora hay preocupación con los pacientes que están en el centro comprensivo de cáncer en caso de que tengan que utilizarlo como hospital entiendo que hay muy pocos pacientes en el centro comprensivo de todas maneras esos pacientes se van a trasladar o se trasladarían de una manera sensible de acuerdo a su condición se les buscará el mejor lugar adecuado para la condición que ellos tengan así que en ese sentido no deben tener ninguna preocupación entonces están preguntando sobre a quién le van a comprar o sea a quién va a ser el intermedio si es que va a haber algunos para las pruebas rápidas que usted mandó las 200 millones no se están comprando directamente a la empresa y esa empresa es le puedo dar más adelante el nombre y pregunto se habló con los hoteles los encargados de turismo porque obvio para que le expliquen a los turistas sobre las restricciones porque sobre todo en esa zona se está hablando de que parece que los turistas no están entendiendo el asunto o sea cómo han abordado con los hoteles los encargados de turismo para que los turistas puedan también hacer caso sobre el toque y me queda la mía así que por eso la directora de puertos Carla Campos ha hecho unas comunicaciones a los diferentes hoteles para que orienten a sus huéspedes en términos de la situación que está viviendo Puerto Rico no solamente para que ellos se protejan sino también para el cumplimiento de la orden ejecutiva por último gobernadora ha hablado con las empresas que en Puerto Rico manufacturan equipo médico y de otra que tiene que ver con eso para ver cómo los pueden ayudar a aumentar la producción dado que hace falta en Puerto Rico y que también está escaseando y se está dando ese fenómeno de que están tratando de darle prioridad a esas empresas o otras empresas que pueden hacer lo que también se muevan a hacer ese tipo de productos para ayudar a la escasez que se está dando ahora mismo o sea han hablado se les ha comentado si necesitan algo y cómo los podrían ayudar para que el aumento en esos productos se pueda estar dando y que en Puerto Rico incluso se pueda suplir la demanda de aquí mismo Sí, esa gestión se ha hecho a través del Secretario de Desarrollo Económico de hecho en este momento se está celebrando una reunión donde estamos viendo todo el aspecto económico y de igual manera cómo nosotros podemos solicitar a esas empresas farmacéuticas para que esos productos y si esos productos están aquí se están haciendo aquí que nosotros podamos tener el beneficio de ese producto en Puerto Rico y que se reparta entonces al mundo ¿Y que no llegue esta noche de la que llega por los... Sí, es que les quisimos dar un brinquecito porque había gente que para no abrumarlos mucho con la realidad así que los vamos a pasar de vez en cuando para que no se les olvide pero sí están listas para que esta noche llegue Concluimos por lo sé todo Gobernadora Muy buenas tardes Me gustaría saber en términos simples y específicos o sea la labor del Tax Force en específico es la asesoría en los planes de salud y seguridad pública ante esta emergencia o sea ellos van a ser como quien dice la data veraz para las decisiones que va a estar tomando el gobierno ante esta emergencia Además de eso los médicos obviamente dentro de sus diferentes especialidades van a informar al Tax Force y a mí cuáles son la manera en que vamos a manejar adecuadamente a continuar el trabajo que estamos haciendo para mantener controlada el virus y que no se propague La segunda pregunta tenemos conocimiento de primera mano Gobernadora de que en el centro comprensivo de cáncer solamente hay 24 camas y las otras 70 y pico cuartos que tiene el centro comprensivo no tienen equipo cuando usted habló del equipo que se va a comprar usted plantea equipar esas casi 70 habitaciones de forma fast track Correcto se está haciendo también una orden de compra para todo ese equipo que hace falta en el comprensivo sea ahora sea para otra ocasión hace falta así que se va a hacer aquí está el doctor segundo que nos puede dar la información más certera Gracias En relación al centro comprensivo de cáncer hemos estado visitando frecuentemente durante los pasados días quiero aclarar la pregunta que hicieron hace un rato no hay pacientes hospitalizados el hospital está vacío literalmente vacío como usted dice solamente hay 24 camas y ya hay una una petición para comprar esas 72 camas que hacen falta y no tan solamente las 72 camas que hacen falta sino todo el equipo asociado a eso solamente se está utilizando para ofrecer a los pacientes su quimioterapia ambulatoria y en el momento en que sea necesario pues eso se va a detener y se va a dirigir hacia los hospitales de la comunidad es una decisión que ha sido difícil pero entendemos que es un centro bastante ideal porque está semi aislado tiene muchas facilidades para que el ejército pueda expandir los servicios con el sistema D-MAX y puedan extender carpas etcétera así que se están los pacientes pues se están atendiendo ya se eliminaron los casos electivos no se está haciendo nada electivo no hay pacientes hospitalizados solamente están los hot patients y eso en su momento pues se tomará la determinación y quiero agradecerle a la junta del centro comprensivo y a la directora Marcia Cruz que ha sido una gran colaboradora con esto una pregunta para usted en lo que la gobernadora enversa ustedes que son los expertos ustedes a cuánto ustedes plantean cuando se habla de pandemias a nivel mundial que ustedes ya conocen la data ustedes conocen cómo se comportan las pandemias ustedes saben a dónde vamos a llegar me gustaría preguntarle a dónde vamos a llegar en Puerto Rico con el COVID-19 y una última pregunta la gobernadora muy buena muy buena pregunta y esa pregunta es muy válida nosotros nos convocamos ayer por primera vez parte de la responsabilidad que tenemos es mantener al pueblo informado y nosotros tenemos planificado ofrecer detalles informativos quizás dos veces en la semana para poder atender esto tan pronto tengamos más información tan pronto las pruebas estén disponibles pues vamos a poder establecer los estudios de prevalencia y los estudios de contacto que no sé si el doctor Reyes quisiera hablar sobre eso y una vez tengamos eso entonces vamos a poder ser más efectivos en darle unos números que puedan estar basados en facts así que si el epidemiólogo quiere comentar sobre esto rápido por eso es que es importante pues tener las pruebas para tener la prevalencia y el contact el contact risk no para tratar los pacientes los pacientes se van a tratar tenemos los medios y tenemos las facilidades para hacerlo pero en términos de esa pregunta pues aquí tenemos sí buenas tardes en términos de epidemiología usted sabe que hay muchas alternativas para hacer investigación ¿verdad? unas a corto plazo unas a largo plazo en estos momentos la data que tenemos disponible no nos permite hacer proyecciones punto no hay no hay forma de hacer proyecciones ahora se pueden hacer algunas aproximaciones en estos momentos no podemos hacerlo un estudio de prevalencia que regularmente uno puede estar un año en llevarlo a cabo podríamos desarrollarlo en menos tiempo quizás uno o dos meses una vez tengamos las pruebas aquí disponibles pruebas suficientes para hacer un estudio a nivel nacional ¿verdad? y ese estudio nos permite tener una idea de cuál es la magnitud del problema cómo se distribuye de manera geográfica y qué factores pueden estar asociados a ese contagio súper importante todos ustedes han estado oyendo que en otros países el motor de la epidemia ha sido personas asintomáticas ¿verdad? pues un estudio de prevalencia nos podría permitir ver qué personas son esas si están siendo afectadas y hay una percepción muy pobre acerca de cómo la juventud está tomando esto es algo de lo que hemos estado muy preocupados definitivamente el mantenernos en nuestras casas va a ser una diferencia grande hasta que tengamos números suficientes para poder hacer una proyección yo quiero unirme a las palabras que dijo el doctor hacer un llamado a los jóvenes a veces no no comprenden ¿verdad? la magnitud de lo que estamos manejando y hemos visto videos de que entonces los lugares de fiesta los han llevado a las casas ustedes se están exponiendo a que todas esas personas si hay alguien contagiado contagien a todas esas y esas a su vez lo transmitan así que el llamado es que permanezcan en sus casas más de 10 personas lo que ha dicho el presidente a distancia para que podamos nosotros evitar que esto se propague Gobernador y por último no teniendo entonces un estudio de prevalencia no teniendo la data muy comprensible lo que nos dice la academia pero entonces viendo el comportamiento de China viendo el comportamiento de Italia viendo el comportamiento de Europa y viendo el espiral que se tiene ahora en los Estados Unidos usted considera y lo ve bien claro y muy cercano y perdona la redundancia muy real el hecho de que se extienda este lockdown más allá del 30 de marzo bueno Eliezer yo voy a continuar en compañía del asesoramiento y el consejo de la academia de las agencias de gobierno el screening que hace la Guardia Nacional y todos los componentes para ver reconociendo que hay una emergencia manteniéndose en sus casas ahí nosotros tomaremos una decisión informada cuando yo tomo una decisión para beneficio del pueblo de Puerto Rico la tomo informada no la tomo de una manera al azar y sin tener los elementos de juicio así que esa contestación quizás un poco más adelante cuando tengamos otros elementos y ver cómo va evolucionando podemos decidir si se van flexibilizando o se van reforzando lo mismo antes de que se retiren quiero decirle que sé que alguien había preguntado por Vieques y Culebra que se está instalando en este momento una unidad móvil de bioseguridad con aire acondicionado en Vieques con camillas personas que tengan alguna sospecha de coronavirus y con un trailer de triage aparte y en Culebra se está haciendo lo mismo así que se está tomando la determinación de proteger ambas islas con sus unidades de bioseguridad su triage y el personal para que lo pueda manejar ok así que muy buenas tardes a todos y gracias por comparecer más adelante cuando tengamos los detalles completos les dejaremos saber con relación al aspecto económico permiso y gracias a todos